Noticieros, Rancherita del Aire. Durante esta pandemia es muy importante que las personas refuercen su sistema inmunológico, sobre todo con la alimentación, indicó el director de la Unidad de Medicina Familiar 79 del Seguro Social, Jesús Adolfo Calderón Hernández. Bueno, es importante la alimentación, sobre todo frutas, verduras, que la persona también tenga, no sé, el mal pase, aquellas personas que de pronto tienen ayunos prolongados o alguna situación de desvelo o no cuidado con su cuerpo, puede generar que bajen las defensas y ahí se instale cualquiera de las infecciones, incluyendo lo que es COVID. ¿Cómo se debe de empezar a reforzar? Ahí sobre todo la persona dormir las ocho horas correspondientes, lo otro es el desayuno, una colación a medio de la mañana, luego la comida, otra colación a media tarde y la cena. La persona, principalmente enfocada en lo que son frutas, verduras y lo que son alimentos saludables. Y a aquel punto las personas empiezan a comer otro tipo de alimentos y ahí es donde el cuerpo no tiene las defensas necesarias para poder enfrentar o defenderse como tal de algunas infecciones, tanto respiratorias como digestivas. ¿Viene a la gente buscando vitaminas o algo que les ayude? Sí, sí les ayuda, pero sobre todo a aquellas personas que tienen alta demanda o quema de calorías o las que trabajan turnos nocturnos en las cuales sí es un poquito de poderles indicar ese tipo de medicamentos, pero las personas que se alimentan bien, hacen ejercicio o no requieren tanto este tipo de indicaciones. Se ha demostrado principalmente que la alimentación saludable ayuda bastante a reforzar lo que es el sistema inmunitario, así como las prácticas saludables adecuadas, ejercicio, dormir bien. También otra que nos está pasando bastante es el estrés, en el cual también genera que las defensas bajen y se instalen las infecciones concomitantes. Entonces es importante que la persona tenga conocimiento de esto, que también tenga distracciones sanas, para que en un momento dado a veces el miedo o el temor de enfermarse pueda ocasionar estrés y a la vez generar que tenga un contagio. Noticieros Rancherita del Aire